Comfort Plus, la nueva ventana creada por y para profesionales. Con Comfort Plus, todo son ventajas. Alta calidad, prestaciones, resistencia y grandes ventajas para el profesional instalador. Comfort Plus es un producto lleno de ventajas y valores añadidos que lo convierten en una referencia en el mercado, capaz de responder con solvencia a las exigencias del público y de las obras más exigentes. La fábrica de Comfort Plus, dotada con la última tecnología y las máquinas más ágiles y fiables del sector, tiene capacidad para dar respuesta a la demanda del mercado. Una muestra es el centro de corte y mecanizado para PVC. Se trata de una moderna máquina que permite una capacidad de producción de 120 bastidores cada 8 horas, siempre bajo un riguroso control y gestionado por un potentísimo sistema informático que ejecuta con precisión cada diseño. Todos los procesos son supervisados paso a paso, con un equipo técnico altamente cualificado y con años de experiencia en el sector. Esta máquina no sólo mejora la calidad de acabado, además es capaz de adaptarse a cualquier diseño o necesidad. La terminación del producto se completa con la instalación de herrajes, todo tipo de comprobaciones y el embalaje del material para hacerlo llegar a obra o a su taller de destino en las mejores condiciones. Las ventanas de Comfort Plus cuentan con el marcado CE obligatorio en la Unión Europea y también con el etiquetado que determina su clasificación energética. Su estanqueidad, aislamiento térmico y acústico, entre otros parámetros, superan ampliamente las exigencias más rigurosas. Son ventanas pensadas para el futuro y para ofrecer la mayor satisfacción y comodidad al usuario final. Con una garantía que sólo un líder puede ofrecer. Mejoras contrastadas que le ayudan a ser más competitivo en el mercado. Los productos Comfort Plus cuentan con el respaldo de su propio departamento de I+.D. Entregado a desarrollar nuevos productos, mejoras e innovaciones. Los controles de calidad, la inspección del material y la posibilidad de adaptarse a todas las necesidades son una constante en el proceso de fabricación de cada ventana, a lo que se le añade una garantía contrastada que sólo un líder puede ofrecer. Con el sistema de distribución de Comfort Plus ya no será necesario almacenar un amplio stock de producto. Nuestra fábrica cuenta con una alta capacidad y nuestro sistema de logística garantiza una respuesta inmediata a la demanda de los talleres profesionales. Además, nos adaptamos a las dimensiones, diseños y exigencias de los ventanales de cada obra, siempre con un riguroso control de calidad y con las homologaciones y certificaciones que sólo un producto como Comfort Plus pone a su alcance. Por otro lado, el fabricante garantiza la trazabilidad del producto, con un sistema de etiquetado que ofrece toda la información relacionada con la elaboración de cada componente de una ventana Comfort Plus. En Comfort Plus hemos diseñado una ventana para toda la vida. Versátil, cómoda, con múltiples ventajas para el instalador y que garantice la satisfacción del cliente y del usuario final. Comfort Plus, la nueva ventana creada por y para profesionales.